Hola, soy Patricia Torres, yo soy concejal de bloque Frente Grande Nuevo Encuentro, soy delegada provincial del partido Frente Grande Nuevo Encuentro y nos pareció oportuno juntarnos hoy, reunir las distintas fuerzas que participamos en momentos de representación ciudadana como Frente para la Victoria y que en pro de esa representación entendemos que es importante hacer una manifestación conjunta de respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, conductora del movimiento nacional y popular, que en este momento ha sido citada en una causa absolutamente irregular, entendemos, a la justicia, como esto lo vivimos desde el partido y entiendo que desde otras fuerzas, con una intención de desgastar al movimiento kirchnerista a esa expresión popular que durante 12 años construyó junto con otras fuerzas una propuesta inclusiva con políticas sociales que llegó a amplios sectores de la sociedad, que trató de sostener una política económica independiente a pesar de los embates de los sectores monopólicos, oligopólicos, que siempre tercian intereses con el Estado Nacional. Un Estado fuerte, un Estado presente, lo hemos visto nosotros en nuestra ciudad presente como nunca en el Estado Nacional, a través de obras y fundamentalmente a través de trabajo, a través de acciones de capacitación, recordemos el procrear, recordemos el progresar, los fines, espacios que hacen a la vivienda y a la formación y que tienen mucho que ver con la inclusión de la sociedad de los distintos sectores que durante muchos años se vieron marginados, fundamentalmente del trabajo, pero también de la posibilidad y de la oportunidad de desarrollarse. En ese marco, en defensa de quien es líder de ese movimiento popular y ante la insistencia de sectores políticos que judicializan las problemáticas políticas y que terminan poniendo en mano de jueces, por lo menos que perturban a la sociedad con acciones que no están fundadas en hechos judiciables, es que entendemos que debemos manifestar fuertemente nuestro respaldo a Cristina y estar acá presente, abrazarla como quiere hacer nuestro pueblo que se ha sentido acompañado por Cristina en su crecimiento y mostrar la unidad de los distintos sectores en este momento atentos a lo que pudiera pasar si el pueblo se siente agredido con acciones que no comprende. Así que en el marco del acompañamiento con alegría que hemos trabajado durante estos años, también vamos a acompañar con atención al requerimiento de nuestro pueblo de justicia, de respeto, de convivencia que tanto, tanto se declama, pero que debe hacerse efectiva en las políticas sociales, en las políticas jurídicas y en las acciones políticas en general. Así que bueno, invito a los compañeros a que puedan manifestarse y les agradezco la presencia y un saludo a los vecinos y los convocamos mañana a Neuquén, donde se va a hacer una presencia activa de la ciudadanía acompañando a Cristina en la dirección que, bueno, después con los compañeros vamos a confirmar. A mí me gustaría agregarle un poco al planteo que hacía Patricia y desde el espacio de las agrupaciones peronistas, fundamentalmente la honda preocupación que tenemos, sobre todo por creer que no solamente la imputación a la expresidenta de la Nación, tiene que ver concretamente con una especie de sed de revancha. Nosotros visualizamos mucho casi una paradoja histórica con el 55. Creemos que evidentemente el Movimiento Nacional y Popular, como señalaba Patricia, hoy está siendo víctima concretamente de políticas que recudiamos y que nos preocupan mucho más allá de esta especie de partido judicial que ha surgido en los últimos tiempos y que tiene que ver básicamente con lo que el pueblo argentino está vivenciando. Claro, nosotros creemos que no solamente la imputación de Cristina, de algunos funcionarios del gobierno anterior, es una especie de síntesis de lo que definimos nosotros como un capitalismo salvaje que está sufriendo el pueblo argentino, sino que además nos compromete en la senda de querer marcar, criticar y rechazar concretamente esas políticas neoliberales del gobierno de Macri. Nada es accidental, estamos absolutamente convencidos que la necesidad que tenemos como fuerzas políticas afines a un espacio es la necesidad de pronunciarnos, de defender y de militar en función de eso. Y además advertirle a la comunidad, al pueblo zapalino, que básicamente la tolerancia en todos los sectores tiene que tener también un acompañamiento desde la posición clara, firme, contundente de este espacio que es el Frente para la Victoria. Hoy, el Movimiento Nacional de Masa, como decía Patricia, que de alguna manera está referenciado no solamente en Cristina, sino en otros dirigentes políticos que también hacen que por lo menos en estos momentos nosotros nos mantengamos también atentos a lo que está sucediendo. Y me parece como última reflexión, querer significar que Zapala está viviendo también el ajuste brutal que se está viviendo, lo estamos viviendo nosotros y lo estamos visualizando en la recesión que hay, no solamente en los comercios, no solamente en la clase trabajadora, en los despidos y en los desocupados que todavía hay en nuestra comunidad. Y quiero en ese sentido también decir que el gobierno provincial es afín concretamente a la política que se está viviendo en estos momentos y que está aplicando el gobierno nacional. Omar Gutiérrez no es ajeno a esa política de ajuste que tiene el macrismo a nivel nacional. Por eso, bueno, es nuestro acompañamiento, nuestra posición y fundamentalmente marcar esto, ¿no? Que no solamente el acompañamiento a Cristina significa la defensa de 12 años de un proyecto nacional y popular, sino el estar atentos concretamente en resistir lo que es el embate ahora de este modelo que se está aplicando en nuestro país. Bueno, yo soy concejal, soy Betty López. Tengo que reconocer que hemos vuelto hacia atrás en la historia del país. Yo he vivido desde el 55 para adelante todas las experiencias políticas y el día que asumió Macri sabía que se venía el fin de todo lo que habíamos conseguido en 12 años con Cristina y con Néstor. Me duele mucho ver que hemos destruido el país en estos 100 días, que no le dejamos nada a las generaciones venideras, que nos han hipotecado el país hasta el 2027 y que lo que sucedió ayer con la llegada de Cristina tendría que hacer reaccionar a todo el país porque Macri ni siquiera el día que asumió tuvo esa cantidad de gente al lado de él. Entonces yo me estoy preguntando dónde están los diputados, los senadores que no defienden al país. Porque no hay forma los que estamos afuera de entender por qué caímos en esto. Cómo llegamos a este final que es irreversible. La devaluación, la gran inflación que estamos viviendo todo el país es algo que no se puede entender desde la ignorancia, desde estar en la vereda de enfrente. Hoy yo estoy sufriendo esto, como todos los argentinos, y les pido que recapacitemos lo que va a pasar mañana va a ser algo único. Nunca pasó esto en la historia de la Argentina. Entonces pongámonos de pie todos los que no aceptamos a Macri a ver si de una vez por todas lo podemos sacar del gobierno porque nos está destruyendo todo el país. Eso lo digo desde mi corazón, desde mi sensibilidad, porque me duele mucho lo que está pasando. Gracias. Realmente, desde el frente grande compartimos la preocupación de todos los que compartimos un espacio público con un proyecto de inclusión, un proyecto de transparencia dentro de lo que podemos sentirnos orgullosos de la transformación de la Argentina. Creo que el gobierno nacional lo único que está haciendo es cumplir con su promesa de presentar a todo el gabinete desde la década del 2000 hasta ahora, cumplir con su promesa de que iban a recorrer los pasillos de tribunales. Creo que es una promesa muy fogoneada y muy repetida hasta el atajo por los medios de comunicación que llegan gracias al poderío monopólico de estos grupos económicos, a la gente basándose exclusivamente en indicios, en situaciones superfluas, en cuestiones que todos los que más o menos comprenden la situación judicial sabemos que son indicios y que poco más que alguna portada de página se consigue. Lo preocupante es a dónde está llegando la impunidad, o llamarlo de alguna manera, de este gobierno que en realidad contrasta absolutamente como decía la consejera Torres con el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner precisamente por la exclusión de la clase trabajadora, por la exclusión de las economías regionales, por el gran endeudamiento que en realidad lo van a parecer nuestros hijos y miembros. A veces uno piensa cuando hace política trata de trabajar para el beneficio de todos que es creo que el valor más importante de la política como transformadora. En este caso es exactamente lo contrario. Está logrando que yo creo que es lo que no pudieron con la dictadura y lo que no pudieron en la década del 90 lo están logrando con este gobierno. Es preocupante más allá de las figuras y más allá de los personalismos a dónde están llevando al país. Están llevándolo a lo que mucha gente no mira y mira para el costado no lo quiere ver y que bueno qué vamos a hacer con esas situaciones más que esperar que se reviertan y que se pongan a pensar en verdad en el país y dejen de empezar en sus cuentas offshore y sus cajas corrientes y eso nos va. No sé si ya estábamos sentando cada uno nos sentó una posición y llegaste a estar así que va a tener que ir con la venida de la marcha del tema del incremento del aporte. Bueno, no, la verdad que nuestro bloque nosotros apoyando a nuestra expresidenta Cristina la verdad que para nosotros es una situación bastante atípica en función de todo lo que está sucediendo y recordar aquello que por ahí se planteaba por el 2012 que tenía que ver con democratizar la justicia y creo que esta situación de hoy no escapa a aquella visión que tenía el gobierno nacional en aquella oportunidad de encarar un poder judicial distinto el que tenemos hoy que es corporativo que lleva adelante acciones que tienen que ver más que nada por poner en tela de juicio las capacidades de gestión que tienen y eso opacarlo con un dictado de prisión preventiva con una indagatoria con una imputación que por ahí que está en todos los medios es decir esta imputación surge de una persona que es detenida y en mérito o el beneficio de la ley del arrepentido pudo esbozar o pudo elaborar una declaración que hoy involucra a funcionaria la expresidenta y creo que no me termina de cerrar eso pero si bueno nosotros particularmente acompañando y solidarizando con Cristina y bueno seguir adelante con esta lucha porque lo que se viene es bastante complejo también en función de las políticas de Estado que se está llevando adelante y que van un gran desmedro de la clase trabajadora del asalariado de todas estas políticas que se han recuperado y que le han dado un marco trascendental a todos los argentinos y hoy tenemos que hablar de tarifazos tenemos que hablar de apunte de recorte del gasto público a costa del hambre del pueblo entonces creo que no pudiéramos eso bueno un poco para para compartir con la ciudadanía mañana todo es con Cristina a las 10 en el Juzgado Federal de Neuquén Santa Fe 3.18 esperamos la convocamos y nos sumamos como una forma de manifestación popular pacífica en reconocimiento y acompañando la historia de este movimiento nacional y popular su líder Cristina Fernández de Kirchner así que los esperamos